A Corriocito, a Corriocito Barranquillero, directamente de Barranquilla, Colombia, es a Corrión. Y los otros dos más que tenemos, los siguientes caballeros, el tema se llama sin titula La Negra y Sabanera. Vamos a casa, los hombres, todo mundo bailando en esta noche. La Negra y Sabanera 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 La Negra y Sabanera